El cólera se extiende rápidamente por Siria con 13.000 casos y 60 muertos. El cólera está asolando el norte de Siria y los sistemas sanitarios podrían desmoronarse bajo la presión, ya que se han registrado 13.000 casos sospechosos de la enfermedad y 60 muertes relacionadas. Desde septiembre, el noreste y el noroeste de Siria luchan contra el brote que se vinculó por primera vez al agua contaminada cerca del río Éufrates y a la grave escasez de agua en el norte de Siria. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, no se habían registrado casos de cólera en Siria desde 2009. Ahora se teme que millones de personas en la región corran el riesgo de contraer la enfermedad y que ésta pueda causar muertes innecesarias. Un total de 43 personas han muerto y 825 casos han sido notificados en el primer brote de cólera en Siria en 13 años, detectado a mediados de septiembre. En su mayoría en las regiones más afectadas por la crisis sanitaria que vive el país por los 11 años de guerra, informaron este sábado medios oficiales. El mayor número de víctimas se registró en la provincia de Alepo Norte, donde un total de 36 personas fallecieron y han sido detectados 519 casos, según un comunicado del Ministerio de Salud. La mayoría de las muertes han sido o por el retraso en la búsqueda de atención médica o son de personas con enfermedades crónicas, dijo la nota del citado departamento retransmitida por la Agencia Oficial de Noticias Siria. ¡Suscríbete al canal!